La violencia intrafamiliar cada día se va expandiendo. Muchos niños expuestos a la violencia doméstica también son víctimas de abuso físico y estos tienden a presentar diferentes conductas, agrega psicólogo. Cuando los niños sufren violencia, presentan diferentes conductas de irritabilidad. Y esas conductas de irritabilidad se pueden confundir con conductas desafiantes totalmente, cuando no precisamente puede ser así. Sino que el incentivar un clima de respeto, armonía, límites totalmente de los padres hacia sus hijos puede evitar y erradicar lo que es la violencia en la niñez. La violencia normalmente se puede ver en dos vías. Uno, cuando hay esa dificultad para poder expresarse emocionalmente, pero también cuando se replica la violencia en sus pares. Entonces estamos hablando de niños que son violentos con otros niños, que son agresivos también con algunos adultos, con figuras de autoridad. Y esto a largo plazo puede generar algún tipo de trastorno de conducta desafiante o en el peor de los casos una conducta antisocial. Pérez indicó que otras afectaciones que se ven reflejados en los niños es en el bajo rendimiento escolar. Las bajas notas académicas son factores importantes a tomar en cuenta para evitar cualquier tipo de trauma o de violencia que se esté viviendo. También las problemáticas de la escuela, los constantes llamados de atención de parte de los profesores, directoras, son realmente signos de alarma. Y es ahí donde los padres tienen que poner cartas sobre el asunto. Noticias 12, Darlen Tellez.